La Fórmula 1 está de vuelta. Después del receso veraniego, llega el momento de regresar a la acción y la Fórmula 1 está de vuelta con el Gran Premio de los Países Bajos en Sandburg. Este sábado se disputó la clasificación y hemos tenido muchas sorpresas. Un nuevo piloto, un equipo que reafirma su posición de protagonismo, otro que sorprendió a todos, uno que no encuentra el ritmo esperado y el poleman de siempre dominando de manera arrolladora. Así fue la clasificación de la Fórmula 1 en los Países Bajos. Este es un nuevo video para Grande Premio en Español. El regreso a la actividad de la Fórmula 1 este fin de semana con el Gran Premio de los Países Bajos ha tenido muchas novedades ya desde un primer momento. Recordemos que este viernes, durante los entrenamientos libres, el piloto australiano Daniel Richardo sufrió una lesión en una de sus muñecas y tuvo que ser reemplazado por el piloto británico Liam Lawson. Este juvenil, procedente de la Academia de Pilotos de Red Bull, debutará oficialmente en la Fórmula 1 este fin de semana y será su primer Gran Premio en la categoría, siendo también el cuarto piloto que Alfa Tauri pone en pista esta temporada. Detrás de Nick Debris, despedido a mitad de año, Daniel Richardo que ingresó hace poco y Yuki Tsunoda que está desde el comienzo de temporada con Alfa Tauri. La clasificación del Gran Premio en Irlandés comenzó con condiciones climáticas adversas ya que se disputó con lluvia, pero progresivamente fue avanzando la sesión, fue cambiando el clima y los pilotos pasaron de ocupar neumáticos intermedios para empezar la clasificación a usar los neumáticos para piso seco. Uno de los momentos destacados que tuvo la clasificación del Gran Premio de los Países Bajos fue la caída en Q2 de Lewis Hamilton. El piloto británico cayó en la decimotercera posición y no pudo avanzar en la instancia final de la Quali, haciendo que se agudice el problema de Mercedes de no encontrar el rendimiento ideal y el deseado por los británicos. A su vez, para el múltiple campeón de F1, se estira aún más la racha de carreras sin victorias, llegando casi a los dos años, recordemos que desde 2021, el Hamilton no se ubica en la posición más alta del podio. Por su parte, un equipo que mantuvo el protagonismo en esta clasificación y fue la gran sorpresa de la Quali en el Sandburg, fue Williams. El equipo británico se mostró como protagonista en todas las sesiones de clasificación y en la Q3 posicionó sus dos coches dentro de esa sesión, tanto Alexander Albon como el debutante Logan Sargent, quien por primera vez desde toda su trayectoria de F1, se ubicó en la Q3. Al principio de esta sesión, Sargent y Albon lograron dominar los primeros minutos hasta que el piloto estadounidense se estrelló contra las barreras de protección en la curva 2 y ocasionó la salida de la bandera roja. Una vez restituida la actividad en pista, solamente con Albon compitiendo, el piloto británico se mantuvo adelante hasta que fue superado por Lando Norris y Oscar Piastre y los pilotos de McLaren, que reafirman el buen momento que vive la escudería y llegan a liderar la sesión por varios minutos hasta que nuevamente fue interrumpida por un accidente, esta vez de Charles Leclerc. Pasados unos minutos y luego del accidente de Leclerc, la actividad volvió a realizarse y faltando apenas unos minutos para terminar la Q3, quien pasó a liderar fue Max Verstappen, quien con una vuelta arrolladora y con un rendimiento superlativo, superó a los pilotos de McLaren y se posicionó como puntero en la clasificación, relegando a Norris al segundo puesto y a George Russell al tercero, superando a Alexander Albon y a Oscar Piastre, quienes quedaron detrás del piloto de Mercedes. La clasificación del Gran Premio en los Países Bajos mostró, como dijimos anteriormente, a un Verstappen con un rendimiento absolutamente arrollador, superando a todos sus rivales con una holgada diferencia en su Gran Premio local, a Williams que sorprendió, logrando muy buenos resultados, con Albon IV y Sargent IX, el mejor resultado para un estadounidense desde 1993 en Fórmula 1, a un Russell que encontró el rendimiento para Mercedes y salvó el honor del equipo británico, y a McLaren que reafirma su posición de protagonismo en la Fórmula 1. Este fue el resumen de la clasificación del Gran Premio de los Países Bajos. Si te gustó este video, te invito a que le des me gusta y te suscribas al canal de Grande Premio en Español, para no perderte ninguna novedad de la Fórmula 1 y las mejores categorías del automovilismo internacional. Seguinos también en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web, para estar siempre pendiente de nuestras noticias. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!